Miles de personas visitaban el domingo el Santuario de Pinilla en el Día Grande de la Virgen de las Viñas y de Tomilloso, en una fiesta declarada de interés turístico regional, que desde el año pasado está trabajando para conseguir el título de interés turístico nacional. Desde primera hora de la mañana, con la concentración de las carrozas y la reunión de romeros en la Plaza de España, la romería arrancaba su Día Grande, en el que se han superado sin duda las expectativas del público, pues según datos oficiales, unas 38.000 personas se han pasado por Pinilla. Yo podría decir que más que nunca, y podrían decir que es entrada, parece que cada año llega más gente que nunca, pero es que es verdad, había ríos y ríos de gente por todos los sitios donde se miraste, desde la zona joven, la zona también de las cascas, la zona del parque central de Pinilla, y cuando hemos sacado a la Virgen del recinto, había gente por todos los sitios, por lo tanto, las expectativas se han roto. Han sido unas expectativas muy positivas. A las 10 de la mañana, toda la comitiva de autoridades y carrozas partían hacia el santuario de Pinilla, donde aguardaban madre, para bendecir y dar la bienvenida en este día a todos sus paisanos. Me imagino que acabáis de llegar aquí a Pinilla y lo primero es ver a la Virgen de la Feña. Sí, la verdad es que sí. Era llegar y no hemos desayunado y vamos a poner unos chuzas. Digo, no, vamos a ver a la Virgen. Aquí estamos. A dar las gracias, ¿no?, por este año. Claro, y a ver si lo arregla un poco, a ver si llueve y todas las cosas. A las 11 y media de la mañana se celebraba la misa de campaña que oficiaba José Ángel Martín Acosta, consiliario de la Hermandad y párroco de Asunción de Nuestra Señora de Tomelloso. Multitud de romeros se daban cita en las inmediaciones del santuario para celebrar, festejar y convivir en romería con familia y amigos, una jornada en la que la diversión estaba asegurada. Un día muy señalado para los tomilloseros, para pasar en familia y en amistad. Sí, por supuesto, el día entero con familiares, amigos y con todo el que quiera venir. ¿Cuántas personas estáis en este lugar? Bueno, pues nosotros hemos venido 8 o 10 y ahora nos hemos juntado con otros cuantos y hoy es día de hermandad, estamos todos juntos. ¿No venís en carroza, no? No, nosotros hemos venido a hacer una carpa y no venimos en carroza, venimos aparte. ¿Desde bien pequeño disfrutando de la romería? Sí, claro, otro año más acompañando a nuestra patrona Virgen de las Viñas, que esto es una devoción, todos los años. ¿Y este año además con un nuevo miembro? Sí, claro, otro nuevo miembro de la peña, Espan, no agarres ahí. Otro miembro que esto sigue creciendo, esta familia. Aquí estamos todos los años pasándolo bien, comiendo, bebiendo, al lado de nuestra patrona. A la una del mediodía era cuando llegaban las reatas a Pinilla, una actividad que concentra a personas de todas las edades, recordando esta tradición que cada vez cuesta más conservarla. A mí eso me parece fenomenal, es algo que lo llevo en la sangre desde que nací y esto para mí es un orgullo y además, como todos sabemos, es único en el mundo. Esto, para mí, como he dicho antes, fenomenal. En el mes de los un mes llevamos preparando todo esto. Esto cuesta trabajo y sacrificio y cuesta mantenerlo, ¿sabes? Sí, bien. Pero merece la pena, ¿no? Que se acerque tanta gente a... Merece la pena, que no se pierda. Si se pierde esto ya no hay romería. Esto de venir cuatro carrozas y cuatro tonterías, no, esto es mirar todo lo que hemos traído. Por la tarde, a las cinco, Madre era portada a hombros para salir hacia Tomelloso, acompañada por miles de romeros. Una vez en la localidad, partían de su file encabezado por los grupos folclóricos hasta la plaza. Este año, Madre volvía a ser colocada en el altar situado frente a la puerta del ayuntamiento, algo que no se producía desde el año 2018. A nuestra madre, que llega después de cinco años sin estar en la plaza de España, como he dicho, es un momento especial, sin lugar a dudas. La gente que no para de aplaudir. Este es el momento. ¡Viva la Virgen de las Viñas! ¡Viva la Virgen de las Viñas! ¡Viva la Virgen de las Viñas! ¡Y su niñete! Una jornada que ha sido todo un éxito, tal y como aseguraba el presidente de la Hermandad, Virgen de las Viñas, quien agradecía a los ciudadanos el gran fervor y devoción que tienen a la patrona y que se ha podido sentir durante este fin de semana. Bueno, pues, no tengo palabras para agradecer a todos los tomilloseros visitantes el fin de semana tan extraordinario que hemos vivido. Hemos superado todas las expectativas en todos los actos. Han sido multidinarios. Hemos vivido con muchísima intensidad, pero sobre todo con mucha devoción y fervor en nuestra patrona. La patrona de Tomelloso estará en la localidad hasta el primer fin de semana de junio.